Están empezando a bajar los diputados, ha terminado la reunión de labor parlamentaria y están ingresando al recinto. Recordamos, primero se va a aceptar la renuncia de masa, luego se va a designar a Cecilia Moró, habrá discursos obviamente en el medio y junto a nosotros Graciela Ocaña. Gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes como fuerza política se van a abstener, ¿verdad? Nosotros vamos a abstenernos en cuanto a la elección del próximo presidente, en este caso la propuesta de la primera minoría es una decisión de todo el interbloque. Pero eso favorece y facilita que el oficialismo pueda designar a Moró. Sí, para que también se entienda, las autoridades de las cámaras tienen que ver con la composición de las mismas, es decir, el bloque que es la primera minoría corresponde nominar para la presidencia, la segunda para la vicepresidencia primera y así sucesivamente en los cargos que existen. Por lo tanto, este cargo es del frente de todos. Ocaña, le está escuchando Maxi Montenegro. Sí, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, Graciela. Bueno, dos temas. Por un lado, quisiera un comentario suyo, lo que está pasando con la vicepresidenta, el juicio en Comoropi por el tema de las obras viales, ¿no? Y por otro lado, un intento del peronismo que se encuentra en una situación inédita donde está ante el riesgo de una espiralización de la crisis y tener dificultades para seguir gestionando hasta el año que viene, y hace la apuesta de un giro con Sergio Massa, Ministro de Economía. Bueno, respecto a lo primero, creo que obviamente la causa, lo que se está ventilando son lo que muchos de nosotros dijimos durante muchos años, que tiene que ver con los sobreprecios en la obra pública, con los manejos que se hicieron durante los gobiernos de los Kirchner, y creo que han sido muy contundentes, y está claro que el único que absorbe y condena en acusaciones judiciales es el Poder Judicial. Así que me parece que el trabajo del doctor Luciani es ejemplar y creo que va a determinar seguramente, más allá de la acusación, una condena para la vicepresidenta. Bueno, ¿y cómo de alguna manera toma la oposición esto de Massa, asumiendo el Ministerio de Economía, ampliado con distintas funciones, y tratando de hacer un giro en lo que fue la crisis entre la salida de Guzmán y el breve interinato de Batakis? Bueno, me parece que el nombre de Massa surge como un reequilibrio del acuerdo político que llevó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner al gobierno. Creo que más allá de los nombres, que sea Massa u otro, si no existe un plan y se toman las medidas de fondo que Argentina necesita, bajar el gasto público, bajar impuestos, dejar de emitir, yo creo que no se va a salir. Me parece que lo importante acá es ver cuáles son las medidas que se van a implementar, porque si las medidas son las viejas recetas, Maxi, de desdoblamiento, de tipo de cambio y todo lo demás, vos que sos un economista sabés que todas estas recetas se aplicaron en la Argentina y terminaron siempre de la misma forma, con fracasos. Entonces a mí me parece que eso es lo importante. Si Sergio Massa y el presidente y la vicepresidenta están decididos a llevar adelante las medidas que Argentina necesita, dejar que los sectores productivos produzcan y sacarle la pata que hoy tiene por parte del Estado y que el Estado haga el ajuste. Si hay algún tipo de medida o anuncios que deban pasar por el Congreso, por ejemplo, no sé, una ley agroindustrial, acá comentaba González Prieto, que es probable que esté en el set de anuncios, ¿la oposición va a estar dispuesta a tratarlo? Nosotros en el Congreso siempre estuvimos dispuestos a dar las discusiones que sean necesarias en el sentido de lo que creemos que debe hacerse, que es esto que te dije, bajar impuestos, bajar el gasto público, apoyar a los sectores productivos para que produzcan, cambiar las reglas para que aquel que quiera tomar un empleado pueda hacerlo sin poner en riesgo su patrimonio. Ahora, hay que ver si eso llega acá. Nosotros, como siempre, lo hemos demostrado, lo hemos demostrado la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, hemos sido una oposición muy responsable. Gracias, Ocaña, gracias, muy amable. Ahí está ahora. Gracias, Diego de Nicolás. Tenemos ahí abierto la Cámara y la transmisión del Congreso para cuando estén efectivamente ya en la sesión, con la renuncia de más a la Cámara de Diputados y a la presidencia de la Cámara y la elección de Cecilia Moro. Gracias. Gracias. Gracias.